Un promedio de 10 años o más dejanos tabasqueños que se acumula el pago de tenencias, debido a que los trámites burocráticos son demasiado engorrosos y el impuesto vehicular muy costoso, por lo que algunos toman como alternativa emplacar en otros estados donde se aplique este tipo de impuestos. Pese a la situación económica que atraviesa el estado, las tenencias y reprendos de autos se han convertido en un problema más para la sociedad tabasqueña, aunado a la constante alza de la gasolina, orillando a muchos automovilistas a vender sus vehículos o acudir preferentemente a los estados vecinos de Chiapas y Campeche, donde reemplacan sus automóviles y de esta forma evitan el excesivo pago de las tenencias y refrendos, o bien por lo menos pagan hasta la mitad de lo que se paga en Tabasco. Hasta cinco trámites de reemplacamiento al día de autos con placas de Tabasco se realizan en la Delegación de Hacienda del Municipio de Reforma Chiapas, donde los tabasqueños acuden a realizar este trámite para evitar los costosos impuestos vehiculares de la entidad. Guadalupe del Carmen Vázquez Pérez, titular de la Delegación de Hacienda del Estado de Reforma Chiapas, señaló que al día se realizan hasta cinco trámites de reemplacamiento de vehículos procedentes del estado de Tabasco, aumentando cada vez el número de solicitudes para realizar este proceso. Indicó que no se tiene la certeza de que el origen de estos trámites sean por los impuestos vehiculares que se aplican en el territorio tabasqueño, ya que los chocos se las ingenian para reemplacar los automóviles y de esta forma invadir los impuestos en su estado. Sin embargo, las estadísticas hablan por sí solas de quienes acuden a reforma a realizar estos tipos de trámites con autos de Tabasco. Aunado a esto, a consecuencia del constante aumento en el parque vehicular, del cual resaltan muchos autos con placas de otros estados, Grupo Presente Multimedio se dio a la tarea de transitar las principales avenidas de la ciudad para verificar esta situación y se corroboró que de cada diez vehículos que transitan por estas avenidas, dos portan placas de otros estados, principalmente de Chiapas y Campeche. Con información de Mara Álvarez, para Radio Fórmula Tabasco, Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.